Bueno, y aquí estamos, aquí estamos con visitas. Nos visita en el estudio Jessica Lores, ella es responsable de RSI, Sustentabilidad de Prudencia al Seguro. ¿Cómo estás, Jessy? Gracias por venir. Hola, Ale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tuvimos una novedad la semana pasada que en lo personal me dio mucha satisfacción, imagino que más satisfacción te dio a vos, pero en lo personal verte presentando el primer reporte de Sustentabilidad de la compañía, viéndote, no sé si al mando, pero conduciendo el timón, seguro, porque, bueno, es la gestión Jessica Lores que inició todo este proceso de reportar o no. Sí, en realidad la compañía había empezado en el 2015 a hacer un proceso de responsabilidad social empresaria y, bueno, en el 2016 conformó el área. La verdad que el producto que nosotros vendemos y acercamos está muy ligado a la sustentabilidad, a largo plazo, a la promesa, a esto de acercar protección a las familias. Bueno, ¿cuál es el producto que comercializan? Sí, nosotros desde Prudential Seguros comercializamos seguros de vida. Bien. Entonces todas las cuestiones de ética y de transparencia son muy importantes para la organización y a partir de ahí fue la decisión de la compañía de dar un paso más hacia esto y publicar el primer reporte de Sustentabilidad, que implicó demasiados desafíos porque nosotros decidimos alinearlo al balance local financiero y contable de la compañía. Entonces implicó conformar un comité y empezar a medir indicadores en base al GRI, que es lo que reportan las compañías generalmente acá en la Argentina. En un nivel bastante alto por ser un primer reporte. Sí, la verdad que sí, porque alcanzamos una opción exhaustiva, así que la verdad que quedamos muy contentos con lo que fue el proceso, pero bueno, sí es importante decir que reportamos julio 2016 a junio 2017, o sea que también los datos son bastante actuales. Muy nuevos, digamos, claro. La verdad que lo que tuvo de... Bueno, empezamos a pensar también un poco que fue la presentación que vos estuviste, cómo podíamos nosotros también cerrar este círculo de la sustentabilidad y hacer algo distinto. Somos nuevos en el mercado de RCE, pero queríamos empezar a pisar fuerte y a imponer algunas tendencias. Así que decidimos también llevar adelante el proceso del reporte con la usina. Ellos tienen un estudio creativo, integrado por personas con discapacidad y la verdad que trabajamos muy bien y fue un proceso muy lindo para todos y la verdad con muy buen material. Sí, porque quedó buenísimo el reporte. Sí, la verdad que sí. En todo lo que, o sea, más allá obviamente del contenido, pero a veces las cosas tienen que llamarte la atención, tienen que darte ganas de leerlo. Y leerlo, por supuesto, en formato PDF, porque otra cosa que me dio mucho placer fue escuchar a Jessy que decir el importe, perdón, el reporte no se imprime. No, la compañía está con una estrategia denominada Camino a Papel Cero. Siempre, yo lo decía en la presentación, la industria de servicios, todo lo que tiene que ver con las cuestiones medioambientales, siempre está como un pozo más atrás en las demandas que tiene por parte de sus públicos de interés y las iniciativas que lleva adelante. Nosotros como compañía estamos llevando adelante distintos desarrollos que eliminen el formato físico incluyendo el digital. Así que la verdad que, bueno, fue también una decisión por parte de la compañía no imprimirlo, que a veces la verdad que cuesta, porque bueno, cuando uno viene reportando hace varios años está acostumbrado a un formato, ¿no? Sí, sí, y de repente, o sea, hubiese sido difícil, no sé si muy difícil, pero quizás un poquito más complicado tomar la decisión de no imprimirlo en una empresa que a lo mejor va por el décimo, ¿no? Claro, puede ser, sí. Pero el arranque así, claro, el arranque así, a mí fue una de las cosas que, más allá de todo el reporte que ahora vamos a hablar, digo, me gustó mucho la decisión del reporte no se imprime. Y bueno, te interrumpí cuando estabas hablando contándonos cómo fue el trabajo con la gente de la usina. Sí, en realidad nosotros tenemos una alianza estratégica con la usina, venimos trabajando con ellos en proyectos de inversión social, y bueno, yo lo que había contado un poco en la presentación es que Javier, que es el director ejecutivo, me vino a ver y yo le contaba que estaba con este proceso y este objetivo durante el año del reporte, y él me dijo, pero nosotros tenemos un estudio creativo, te animás a trabajar con nosotros y bueno, la verdad que fue una, una, no, obviamente que participaron de un concurso de proveedores con otros proveedores de diseño que también tenía la compañía, y bueno, decidimos llevar adelante el proceso creativo con ellos, hicimos algunas sesiones donde ellos, nosotros tenemos cuatro pilares estratégicos, dentro de los cuales también organizamos el reporte, y a partir de eso, ellos empezaron a desarrollar imágenes y a crear en torno a esas palabras, y a lo largo del reporte se pueden ver esas imágenes que luego, que estaban en papel y que ellos las digitalizan y las ponen en el documento del reporte. Y después hicieron un video que también está muy interesante, que también lo hicieron ellos. Sí, todos ellos hicieron un video más institucional, de resumen de los resultados del reporte, y después un video donde mostrábamos este proceso creativo con la idea un poco de qué es lo mejor que tiene este reporte, porque el título del reporte es lo mejor de vos que da para siempre, con la idea un poco de, bueno, relacionado muy al negocio, a la sustentabilidad, qué es lo mejor que yo le puedo dejar a mis seres queridos, cuál es mi legado, y bueno, un poco también el proceso creativo estuvo en eso, que es lo mejor que cada uno de los que formamos parte del proceso del reporte le podemos dejar al mismo. Jessy, todo esto lo vemos en los videos de los cuales estamos hablando, más los reportes los encontramos en el sitio web de la empresa. Sí, en www.prudentialseguros.com.ar. Bueno, contame cuáles son esos cuatro ejes sobre los cuales se ha hecho el reporte. Sí, nosotros tenemos cuatro pilares estratégicos, el primero es fortaleza financiera, donde ahí desarrollamos toda la parte de código de ética y conducta, prácticas transparentes y anticorrupción, comité de dirección, proveedores también, y ahí identificamos algunos temas de la matriz de materialidad, y también los ODS correspondientes a ese pilar. Después tenemos orientación al cliente, donde está toda la parte de responsabilidad sobre productos, de criterios sociales, en el diseño de los productos y de los servicios que brindamos. Bueno, toda la parte de las innovaciones y los nuevos desarrollos. Enfoque en el talento, que forma parte de todo lo que tiene que ver con la participación y la retención de talentos diversos, apuntando a la diversidad, a la inclusión, los beneficios, los reconocimientos, cómo trabajamos con las familias de nuestros clientes, pero también trabajamos con las familias de los empleados. Claro. Y la parte de impacto responsable, que habla de comunidad y de medio ambiente. Yo imagino, bueno, ¿cuánto hace que ingresaste a la compañía? Y un año, casi un año y medio todavía. Bueno, yo imagino la situación. Entró Jessica, hola, ¿qué tal? Nos conocemos, conocemos a todos. Y después viene Jessy a pedir indicadores. ¿Cómo fue todo ese proceso? No, sí, de odio. Y imagino que, bueno, hace un tiempo largo que estoy en la compañía y vengo. O sea, no que, nada, la buena onda existe siempre, pero debe haber sido un poco más difícil. Si es alguien que viene, que recién se incorpora a la compañía, y de repente empieza como, bueno, a pedir... Sí, el proceso del reporte empezó más o menos en febrero del 2017. Nosotros tenemos un comité estratégico que está integrado por los gerentes y los directores, donde se tomaron como los lineamientos generales que iba a tener el reporte, y cada uno de ellos asignó mandos medios encargados de reportar. Pero bueno, sí, era... Primero se hizo un gran trabajo en decir, bueno, este indicador me corresponde a esta área, ¿no? O se arma en base a dos o tres áreas, que también hubo mucho de eso. Bueno, todo el tema de la redacción, de las políticas. Lo que para nosotros fue un desafío como compañía fue esto, de que veníamos reportando indicadores año calendario, quizás a 2016 lo hubiéramos hecho. Sí, sí. Y esto de hacer el corte, digamos, implicó como... Sí. Y la verdad que creo que lo que fue rico del proceso es que muchas de las áreas empezaron a incorporar los indicadores en la gestión y a decir, mira, nunca me había puesto a medir esto y qué interesante poder tener el dato como para compartirlo o medirlo de otra forma o mirar este indicador. Quizás deberíamos trabajar en ciertas políticas o procesos para poder mejorarlo. Así que creo que la verdad que mismo hasta, por ejemplo, con las cuestiones de medio ambiente, que cada área parecía que trabajaba por separado en desarrollos, otra en reducción o en uso sostenible de recursos. Entonces empezamos a generar como, bueno, cómo medimos todo esto todos juntos. El reporte como un gran... como una gran herramienta de autodiagnóstico. Sí, de autodiagnóstico y de comunicación también. Claro, ni hablar, pero digo, arrancando como, bueno, a ver dónde estamos. Al menos el primero y ahora es hacia dónde vamos. Sí, exacto. No, y aparte la verdad que en lo que es el mercado asegurador, sobre todo en lo que es vida, la verdad que en la Argentina hay muy pocas compañías que reportan, o sea que para nosotros también implica un desafío poder empezar a posicionar nuestro reporte y, digamos, a ver cómo todo este dinero que la compañía, digamos, invierte a nivel económico, cuáles son sus impactos sociales, ambientales, y también empezar a pensar, bueno, que somos la primera operación que reporta fuera de los Estados Unidos. Sí, eso te iba a preguntar ahora, o sea, digamos que pioneros en ese aspecto. Sí, fue bastante importante y, bueno, la verdad que desde todo el comité de dirección de la compañía hubo apoyo para llevar adelante la iniciativa. Sí, obviamente se notó porque estuvo el presidente de la compañía en la presentación, acompañando, eso es muy valioso y es muy importante cuando uno llega a un lugar y ve al número uno de la compañía, dando, no sé, no sé si la palabra es respaldo, pero sí mostrando que está comprometido, que es, digo, cuando el compromiso viene desde el número uno, desde arriba, es como un poco más fácil. Sí, sí, sobre todo los temas de R.C. Claro, es como que a uno le allanan bastante el camino. Por último, Jessy, 2015, fines de 2015, octubre, ODS. Ustedes comenzaron este proceso, o sea, esto reporta 2016, 2017. ¿Cómo los linkearon? ¿Cuáles son los ODS más relevantes? Sí, nosotros definimos en realidad nueve ODS. Sí. Identificamos cuatro estratégicos que nosotros consideramos que son relevantes para el negocio, toda la parte que tiene que ver con el ODS 3, de salud y bienestar, después el ODS de trabajo decente, ese nos pareció también que es el 8, si mal no recuerdo, que tiene que ver más que nada con cuáles son nuestras prácticas. Y uno crucial, que muchas veces no se habla, es el número 16, que es el de Paz, Justicia e Instituciones, que la verdad que para nosotros es fundamental por lo que es el negocio, que toca a todos, pero la verdad que al momento uno de sacar un seguro de vida, tiene una confianza sobre la compañía importante y toma una decisión también del futuro de sus seres queridos. Entonces la verdad que es un ODS que también internamente se trabaja mucho todas las cuestiones éticas. Y después está el 12, que tiene que ver más sobre consumo responsable y sostenible, que la verdad que ahí hablamos un poco de nuestro impacto en todo lo que tiene que ver con los nuevos desarrollos, las innovaciones, la responsabilidad que tenemos sobre los productos, la flexibilidad, los requisitos. Buenísimo, bueno, la verdad que fue un placer. Un placer la semana pasada verlo, tener la posibilidad de leerlo y recibirte acá. La verdad que me encanta, sé de tu compromiso y sé del trabajo, y por eso me dio mucha alegría el otro día estar presente allí y ver cómo esto va creciendo, cómo va creciendo Jessica Lórez, pero va creciendo la gestión, que en definitiva creo que me imagino que esa es la satisfacción más grande, ¿no? Sí, la gestión de la compañía estuvo, la verdad, reflejada en ese reporte y en el último año cada una de las áreas estuvo teniendo objetivos más vinculados a sustentabilidad y la verdad que siempre el objetivo nuestro trabajando en estas áreas es que cada una de las áreas incorpore los conceptos y propios objetivos para la gestión sustentable del negocio. Pero bueno, quería agradecerte también, Ale, porque siento tu apoyo personal siempre, así que gracias. Bueno, un placer, un placer. Jessica Lórez, ella es responsable de RCE, Sustentabilidad de Prudencia del Seguro, y estuvo aquí con nosotros en Unirse. Sustentabilidad de Prudencia del Seguro,